Siete menores de edad que se encontraban abandonados en una vivienda del sur de la capital del país fueron rescatados por la Policía Metropolitana de Bogotá con el apoyo del ICBF. La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Karen Abudinen, reveló que este operativo de rescate se derivó de la investigación que adelanta la Fiscalía por el caso de la menor de edad de tres años que al parecer fue abusada sexualmente y que se encuentra en el Hospital Santa Clara.